Música Tenía 17 para 18 años y recuerdo muy bien lo que fue aquel mundial, eh. Rivelinio fue el jugador que más me impresionó porque tal vez no lo esperaba, porque jugó hasta un poco desacomodado sobre la izquierda e hizo un trabajo sensacional. Y al final la vi junto a mi padre y un tío mío en mi casa. La recuerdo perfectamente cuando ya estaba decepcionado por lo que había pasado antes. Tenían que enfrentarse Brasil-Uruguay. Brasil estaba en Guadalajara, Uruguay estaba en Puebla y el partido debía de jugarse en Ciudad de México. Pero 24 horas antes del partido, tal vez 30, el señor Joao Belanchi y el señor Guillermo Cañedo decidieron que el partido se cambiaba a Guadalajara, donde Brasil era local absoluto y total. Y Uruguay tuvo que viajar de Puebla a Guadalajara en autobús para al otro día presentarse frente a los brasileños. Allí comencé a darme cuenta de las trampas que se hacían en el fútbol y me tocó sufrirla en carne propia con mi selección. Bueno, dice Jorge Ramos que ahí comenzó a darse cuenta de las trampas que se hacían en el fútbol. Bueno, a ver, José Ramón, tú eres el único que puedes refutar a Jorge Ramos porque también viviste ese Mundial. Realmente hubo algo para favorecer a Brasil. Bueno, Rafa también. Trampas las ha habido siempre en el fútbol. Trampas. Y lo hemos visto ahora en la FIFA. Y lo hemos visto en el fútbol de México. Y lo hemos visto en todo el fútbol, en la Comebol. Es impresionante. Y esos equipos pertenecían a la Comebol. Pero Brasil, su sede fija, que yo recuerdo en 1970, y respeto mucho a Jorge Ramos, era Guadalajara. Siempre iba a jugar en Guadalajara mientras ganara. Si ganaba Brasil, recibía a los equipos que iba a enfrentar. Recibió a Perú, recibió a Uruguay, y siguió avanzando. Uruguay venía a jugar... O sea, Brasil iría a México hasta la final, José Ramón. Sí. Claro. Es más, Inglaterra estaba en su grupo. Dieron un gran partido de fútbol con aquella parada de Gordon Banks. Pero bueno, Brasil su sede fija... Partido de ese Mundial, ¿eh? Sí, el más técnico de ese Mundial. Brasil su sede fija era Guadalajara. La gente se apasionaba por los brasileños en Guadalajara. Tan es así que hoy encuentras nombres de jugadores brasileños en Guadalajara. A Mauri, así de todo tipo. Pero bueno, lo de... Ese complot del que habla Jorge Ramos, de Uruguay, que lo produce Joe Avelanche, que sale, por cierto, en la película esta del presidente. Joe Avelanche ya ha retirado. Y Guillermo Cañedo, que en paz descanse, que era parte fundamental del brazo derecho de Avelanche, no creo que hayan... No, Avelanche ya falleció, José Ramón, ¿no? Avelanche ya falleció. No, ya, ya. Ambos, ambos han fallecido. Avelanche. Ambos. Primero murió Cañedo y después murió Avelanche. Pero... Sí. Es más, Avelanche murió de 100 años. 100 años tenía cuando murió Avelanche. Estábamos en Brasil cuando murió Avelanche. Con la conciencia tranquila, dicen. Con la conciencia tranquila, muy tranquila. Él era waterpolista, fue un waterpolista olímpico en 1936 en los Juegos de Berlín. Pero el cambio de Uruguay, no. Uruguay fue al campo de Guadalajara a jugar contra Brasil, dieron un gran partido, Pelé jugó brillantemente y ganó Brasil. Igual que Perú, jugó contra Brasil y perdió con el equipo brasileño. Y Brasil vino a la capital a jugar sus partidos que le correspondían. Y se metió a la final. Rafa. Contra Italia. Desconozco, ¿eh? Cómo estuvo el tema. Lo que nunca se entendió en ese mundial es que siendo país sede en México, fuera a enfrentar en la cancha de Toluca a Italia. Teniendo la posibilidad de jugar en el escenario donde iba a contar con el mayor apoyo. Y no quiero decir que eso iba a generar una victoria en México, pero a lo mejor me parece que podría haber... La altitud, Rafa, la altitud. Sí, bueno, el tema... No, no, la altura no. La verdad, cuando para un mundial los equipos, los jugadores llegan muy, muy bien preparados. Ahora, cada quien tiene su punto de vista, ¿eh? A mí me parece que ese mundial donde se jugara el partido Uruguay-Brasil... Ganaba, ganaba Italia. Ganaba Italia. No, ganaba Brasil. ...un equipazo. Ah, ganaba Brasil. El fútbol que desplegó Brasil en ese mundial desde que arrancó el torneo contra Checoslovaquia fue espectacular. Sí. Yo, Rafa, hablaba de que México-Italia, donde se jugara Estadio Azteca o Estadio Toluca, la bombonera ganaba Italia. Italia tenía un equipo de gran calidad futbolística. Bueno, pero aparece Jorge Ramos, aparece Jorge Ramos y trae los documentos donde demuestra que Avelanche y Calledo manipularon al mundial del 70. Jorge Ramos, yo lo respeto y lo estimo mucho, pero está igual que cuando quiere hacer campeón del mundo a Uruguay cuatro veces. Buenas noches, Jorge. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo les va, muchachos? El saludo para ustedes. Estoy profundamente sorprendido, principalmente por el olvido que ha tenido el señor José Ramón Fernández de lo que realmente pasó en el mundial de 1970. La historia no es como la cuenta José Ramón Fernández, por lo menos en la profundidad de la historia. Lo de los cuatro mundiales, José Ramón hace cuestión de un mes, mes y algo, la FIFA lo oficializó. Ya está, no se discute más, por eso hay cuatro estrellas. Eso ya no... Yo no conozco ningún oficio de la FIFA, no conozco ningún oficio de la FIFA. Perfecto, se lo voy a mandar, como le mandé, como le regalé un libro también donde está todo. A ver, la historia no deja de existir, aunque no se la quiera reconocer. La historia existe. Entonces, usted podrá seguir insistiendo que no, pero sí, los cuatro mundiales existen. Dos mundiales, dos mundiales de fútbol y dos copas mundiales de fútbol. Pero aquí estoy... No, dos Juegos Olímpicos. Para recordarle a usted que se está haciendo el olvidado, porque se está haciendo el olvidado, porque usted es cliente de Brasil, es pro Brasil y pro España. Esos son sus dos elecciones. No, yo soy... Brasil. No, 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 deje Brasil. A mí me gusta más Argentina, me gusta más Argentina que Brasil. Por supuesto. Bueno, 1970. Soy pro argentino. Uruguay elimina a Rusia un domingo y tiene que enfrentarse el miércoles a Brasil. Steinle Ruz era el presidente de la FIFA. Avelanche ya trabajaba para Brasil. Guillermo Cañedo manejaba los hilos del mundial. Había un mes anterior al comienzo del mundial, Uruguay negado a apoyar la reelección del pirata Steinle Ruz que había robado a Argentina y a Uruguay en el mundial de 1966. Lunes a la noche. Lunes a la noche. Reunión urgente de la FIFA. Brasil se negaba a viajar a Ciudad de México. No quería jugar en la altura de Ciudad de México en el Estadio Azteca. El señor Steinle Ruz junto a Avelanche y Guillermo Cañedo cambiaron el partido del miércoles para Guadalajara. En lugar de Brasil hacer 600 kilómetros a la Ciudad de México y Uruguay 130 de Puebla a Ciudad de México. Uruguay tuvo que viajar y hacer, no sé, ustedes saben más que yo, otros 600 kilómetros en autobús, en camión de Puebla a Guadalajara el día anterior al partido. ¿No tenían plata para un charter? Bueno, no sé cuál era, pero esa es la verdad, como en el 62 Brasil ya había hecho trampa también con Garrincha expulsado en la semifinal frente a Chile y el Ministerio de Deportes de Brasil llamó a la FIFA y le dijo que no podían dejar a Garrincha afuera, que Garrincha era el pueblo, que Garrincha era la figura y lo pusieron en la final con Checoslovaquia, tenía que estar suspendido. Ahora lo increíble, Jorge, lo increíble. Y fue una estafa sensible. Estoy de acuerdo con Rafa. Jorge Ramos. Es que José Ramón siempre ha sido un perseguidor de las injusticias de FIFA, pero en este caso se calla y dice que no hay nada malo, que no hay nada irregular. Correcto, correcto. Siempre José Ramón ha sido un hombre que persigue la corrupción que hay en la FIFA, que la acabamos de ver ahora en esta serie que habla de la Comebol, que es terrible. Pero también, pero porque se caen a estas cosas. La historia no es como se la cuentan, sino como es de verdad. Y esa es la historia. No, no cerramos lo que yo sé. Uruguay le ganaba a Brasil 1 a 0 en el primer tiempo, terminando el primer tiempo se escapa Jairzinho Matosas, que era un caballero, en lugar de agarrarlo o darle una patadita o algo, lo dejó correr y empató Brasil 1 a 1 al término del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, los uruguayos no habían entrenado el día anterior, habían viajado 600 kilómetros en un autobús, estaban muertos, no podían levantar las piernas. Eso fue lo que pasó en ese partido. Ahora, aún así Brasil tenía un equipazo. Brasil... Bueno, vamos a hacer un equipo, pero no siempre ganan los mejores equipos. Brasil era el mejor equipo. Jorge, Jorge, si me permites, yo al único que conocía de ese grupo... Uruguay, Uruguay, sí, jugó medio disminuido en el mundial. A ver, José Ramón, ¿qué le va a pasar? Uno, la lesión de Rocha. Si no teníamos nueve, jugaba a Fontes, que era su mejor jugador. ¿Te acuerdas, Rafa? Y la otra, la de Loco Morales, que era el extremo izquierdo del Nacional, y que era un titular indiscutible. Cascarilla. Tendieron que operarlo en pleno mundial de meniscos. Muy bien, muy bien. Cascarilla Morales, es cierto. Muy bien, Rafa. Y reapareció Morales, reapareció con Uruguay. Ahora, lo que yo tengo es... Lo que yo tengo es el dato exclusivo de Guillermo Cañedo, no a Avalanche. Yo no tenía acceso a Avalanche. Tenía acceso a Cañedo. Y a Cañedo se le preguntó, ¿por qué Uruguay viaja a Guadalajara? Y dijo, porque Guadalajara es sede de Brasil. Brasil no va a salir de Guadalajara. Eso es lo que propusieron ellos. Está ahí y está. Guadalajara. Brasil vendía más Uruguay. Jorge Ramos. Trampa vieja. Jorge, lo que yo te quiero decir, te lo quiero decir abiertamente, con todo respeto, que en Guadalajara, o en la capital de la República, en el Estadio Azteca, Brasil era superior a Uruguay y hubiera ganado en ambos partidos. Pero no hay duda, pero no siempre los mejores ganan. Lamentablemente en el fútbol, no siempre los mejores ganan. Yo lo único que le reclamo a Uruguay, Jorge. Lo que yo le reclamo a Uruguay es que no le permitió a Pelé hacer aquel gol maravilloso. Cuando hace la finta en la salida de Mazurkiewicz. No es que no se lo permitió, no entró a la Pelé. No, no, no. No se lo permitió, tenía que haber sido gol. La Valeria le llamamos nosotros. Jorge Ramos, fue espectacular. Yo te quiero mucho, pero... Quería contar la verdadera historia. Quería contar la verdadera historia. Jorge Ramos, un abrazo, saludos Jorge Ramos. Un abrazo, te quiero mucho. Ya en otro programa, tocaremos el asunto de las cuatro estrellas. Cuatro estrellitas acá. Cuatro campeonatos mundiales que dice Jorge Ramos que existieron. Cuatro estrellitas. Cuatro, cuatro tenemos acá. Cuatro, cuatro veces, perfecto. No, no, ya, ya. Muy bien, tetracampeón.